El Museo de la Fotografía de Berlín saca a relucir la relación entre el fotógrafo Helmut Newton y la capital germana, ciudad que le vio nacer, huir de los nazis y volver una y otra vez pese a la separación de las dos Alemanias. La muestra Berlín-Berlín, organizada con motivo del vigésimo aniversario de la apertura del Museo de la Fotografía, recoge icónicas imágenes de Newton que demuestran la conexión íntima del fotógrafo con la capital alemana, en la que nació en 1920 en el seno de una acomodada familia judía que lo perdió todo bajo el régimen nazi. La exposición se titula Berlín-Berlín en un claro guiño al reportaje que Newton ilustró para la edición alemana de la revista Vogue en 1979. Una reproducción de ese reportaje está expuesto en la exhibición, compuesta por dos grandes secciones, una dedicada a Newton y Berlín y otra en la que se muestran obras de un grupo de artistas relevantes para entender todavía más al genio berlinés de la fotografía. En total, más de 200 instantáneas componen la muestra que también sirve de testimonio de los constantes y dramáticos cambios vividos por la capital alemana durante la vida de uno de los fotógrafos más relevantes del siglo XX.